Señor Cónsul, Señor Canciller, agrego el subsecuente video a mi postulación como Secretario del Consulado General Chileno de la Isla. La persona que ustedes necesitan está aquí frente a sus ojos. Dispongo de todas las cualidades para ser el mejor secretario que ustedes hayan tenido jamás. Primero, tengo una aguda predisposición a negarlo todo. Segundo, disfruto enormemente del manoseo por parte de Cancilleres y no hago querellas. Tercero, tengo experiencia en esta clase de trabajo. Podrán ver en mi currículum que trabajé muchos años en un centro de ancianos. Por lo cual, se me da fácil asistir en cosas simples a personas que no tienen las facultades de hacerlo. Cuarto, sé responder como es debido una chupada de media adecuada. Quinto, con la misma firmeza con la que sé negarlo todo, también sé frenar a los revoltosos, a las personas que se oponen a nuestro gobierno. Quinto, porque este consulado es el consulado de todos los chilenos, pero sobre todo de los que votaron por nuestro presidente. Sexto, podrán notar en mi candidatura una preparación de largos años y sabrán que soy un egresado de la prestigiosa Universidad de Harvard, donde incluso tuve de compañero a nuestro presidente. Con él compartimos muchas horas en detención. Séptimo, tengo un particular aprecio por la comunidad chilena homosexual de esta isla. Y usted y yo sabemos que en este consulado se favorece a esta comunidad. Octavo, tengo un especial dominio de la maquinaria informática. Sé muy bien cómo gestionar los correos electrónicos no deseados para tener en lista verde solamente a quienes lleven fielmente el nombre de nuestra patria como corresponde. Y a todos los no deseados, puedo hacerlos desaparecer del correo. Noveno, soy diestro. Y por último, soy perfectamente trilingüe, además de experto en encubrimiento. Por esto, cada carta que se tenga que redactar con falacias varias, podrá ser redactada en tres idiomas distintos. Si el ton, perdón, si la situación lo requiere, sé que ustedes sabrán tomar la decisión correcta. Yo sé que tal vez en estos momentos ya dispongan de una secretaria. Pero miren dentro de la parte más diestra de su corazón y sabrán responder sabiamente esta postulación. Bueno, me despido, no sin antes evocar este último saludo que sin duda terminará de convencerlos. ¡Hey! ¡Holzberger!